...de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Si es una dictadura. Si es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo.